¿Qué hacen las mujeres del poder por las otras mujeres? He quitado a tres acosadores sexuales. ¿Qué están haciendo en cuanto a los feminicidios? Las cifras suben. Algo estamos haciendo mal. Es una gran oportunidad ser feminista. Yo, todas mis direcciones son de mujeres. ¿Y no te dicen sexista? ¿Va a caer la pirámide patriarcal y cuándo? Si la izquierda no cumple su promesa con las mujeres, entrará en una crisis. Por supuesto, y fracasará. La discusión no es aborto sí, aborto no. Porque abortos hay. Siempre ha habido. Pero tenemos más deuda con las niñas, con las que vienen, con mis hijas, con nuestras hijas. Con esas es la deuda. Esto abre la lucha a que otras niñas, a que otras mujeres digan, yo puedo y me están abriendo el camino. Yo lo veo así. México está a la cabeza en cuanto a representación política de las mujeres. Está a la cabeza del mundo. En nuestro país, medio gabinete federal y medio congreso federal está conformado por mujeres. Pero luego de un año de esa paridad política, no se nota un cambio en las políticas pro mujer. Mi pregunta es, díganme en qué me equivoco, si es que me equivoco. San Juan. No creo que te equivoques. Creo que es así. El papel de la mujer en este cambio de régimen, en esta transformación, es fundamental. Y va a la cabeza. ¿Hemos notado cambios? Desde luego. Para empezar, lo que tengo aquí a mi derecha, en secretarías tan fundamentales como la función pública, que no hacía ni siquiera la mínima parte de lo que ha hecho en poco tiempo Irma Sandoval. Irma. Sí, estoy de acuerdo. Estamos generando cambios políticos. El hecho de que tenemos una secretaria de Gobernación, una directora de la Agencia Estatal de Noticias, una secretaria de la Función Pública, una fiscal anticorrupción mujer, muestra que hay cambios. Desde la Secretaría de la Función Pública, estamos tratando de romper con la segregación de género. Estamos abriendo los concursos con una perspectiva de género para que haya más mujeres de mando en la Administración Pública Federal. En la secretaría que diriges. En mi secretaría, que no se concentra en mi secretaría, sino que tengo la facultad de auspiciar estos concursos a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Entonces, estamos haciendo nuestros esfuerzos. Déjame preguntarte puntualmente, ¿cómo estás promoviendo que más mujeres ganen esos concursos? Bueno, tenemos evidentemente la visión de paridad en el servicio público. O sea, hay una cuota. Efectivamente. Además, es un asunto de romper con los frenos. Y uno de los frenos, uno de los acosos fundamentales es el acoso sexual. Yo he tenido que destituir a tres titulares de órganos internos de control que yo designé, es decir, que di un voto de confianza a estos señores y que por cuestiones de acoso sexual fueron investigados y suspendidos en mi administración. Dentro de la secretaría que presides. En la administración actual. Yo también. Yo sí veo un cambio en términos de posiciones. Tenemos un gabinete paritario, tenemos una Cámara de Diputados paritaria y esto empezará o ha empezado ya, corrijo, a desdoblarse en ciertas acciones a favor de las mujeres. Por otro lado, sí veo una problemática en términos de qué tenemos y creo que son como los dos grandes temas. Seguimos teniendo, y este es como el gran reto que tenemos que enfrentar, el tema de los feminicidios, el tema de... La despenalización del aborto. La penalización. Yo lo veo así porque seguimos penalizando a las mujeres por este tema. Lo que esperamos de una izquierda es que se despenalice el aborto. Yo te lo digo de esta manera. Y yo pienso que siempre hay gente de los dos lados y los dos tienen poco de razón. ¿Cómo poder encontrar un punto medio? Y es algo que platicábamos antes de entrar aquí al programa. Es qué nos puede... O sea, cuando yo escucho a unas posturas y a la otra, los escucho a cada quien tan en su extremo y sin posibilidad de escuchar al otro, cuando lo que realmente queremos es, y creo que es, es que ninguna mujer muera en un proceso de salud y por otro lado también no queremos que una mujer, por tomar una decisión de esta naturaleza, decir, interrumpa un embarazo, vaya a parar a la cárcel. ¿De qué tendríamos que tener las cárceles llenas? ¿De mujeres que han tomado una decisión de este tipo por no sabemos qué motivos personales o circunstancias? ¿O tendríamos que tener en la cárcel a realmente delincuentes de otra naturaleza? Y creo que ahí nos confundimos y yo soy más de la idea de que encontremos una redacción que proteja a las mujeres de no entrar a la cárcel por tomar una decisión de interrumpir un embarazo y que ninguna mujer tenga que poner en riesgo su propia vida por tomar una decisión esta, si tener que andar haciendo cosas que hasta me estruja a escondidas o en manera silenciosa haciéndose daño porque el Estado mexicano no la protege. Yo creo que estamos... Perdón, que la discusión no es aborto sí, aborto no. Porque abortos hay. Siempre ha habido. La única diferencia es que las ricas se van a abortar a Estados Unidos, por ejemplo en la frontera, que siempre toda la vida ha habido abortos, y las pobres están en riesgo de perder su vida con abortos clandestinos. Porque no es solo despenalizar, es también dar que los hospitales públicos... Así es. Ustedes llegaron a los puestos de poder que ocupan por su mérito personal, pero también por la lucha de generaciones previas de mujeres. Así es. ¿Ustedes sienten una deuda real, más allá de emocional, con las mujeres que no son políticas? Por supuesto. ¿Sí? Yo creo que estamos gozando de una lucha permanente de mujeres extraordinarias que nos abrieron el camino. En mi caso, imagínate, 50 años de Notimex, nunca había sido dirigida por una mujer. ¿Por una mujer? Y dices, qué raro, si este país no es machista, ¿no? Sí, bueno, la función pública, una mujer. Si no hubiera sido por mis compañeras periodistas antecesoras, por las pocas que en este momento están ocupando puestos de dirección, porque hay que decirlo. Hay una, ¿no? Yo llegando, todas mis direcciones son de mujeres. Todas tus direcciones son de mujeres. Y lo primero que hice fue despedir a un reportero de Mitú. ¿Y no te dicen sexista? ¿Y no te acusan de sexista? No, al contrario, porque para equilibrar las subdirecciones tengo hombres, ¿verdad? Pero yo creo que sí falta que las mujeres ocupemos puestos de dirección, puestos altos, ¿no? Porque los medios ya estamos ahí. El problema es que han sido décadas. En los lugares de toma de decisiones. Pero, ¿qué decisiones, Irma, estás tomando que afecten más allá de los puestos en la secretaría a las mujeres de a pie, a las que no son políticas? Bueno, tenemos este padrón y esta, digamos, estrategia de fomento de la denuncia. Y fíjate que en términos de un análisis de género que no lo hemos hecho a profundidad, estamos muy seguros de que las mujeres son los que más se van a beneficiar al respecto de darles confidencialidad a este programa de los whistleblowers, de los alertadores internos de la corrupción y a los alertadores específicos del acoso laboral y del acoso sexual. ¿Pueden delatar en esa plataforma? Hay una plataforma que tiene altos estándares de seguridad cibernética para que no haya un seguimiento y un acoso a la denuncia. Y nosotros estamos obligadísimos en términos normativos a ofrecer confidencialidad, acompañamiento y la sanción expedita una vez analizado. ¿Y cuántas han recibido? Hemos recibido desde el 25 de julio a la fecha 1.700 denuncias. Evidentemente es un trabajo heroico el que tenemos que hacer con las estructuras mermadas que tenemos, pero estamos dando resultados. ¿Y cuántas han habido resultados claros? Están analizando, se están pasando a las áreas. Yo diría que en una cuarta parte ya hay resultados, no en términos de la asignación de la responsabilidad administrativa, pero sí en términos del inicio de investigaciones. Sí, más de 400 casos que ya están analizados y enviados a donde tienen que iniciarse las diligencias. Pero fíjate que estoy de acuerdo en esto, de que le debemos a nuestras ancestras, a las que han dado la batalla desde las oleadas iniciales de las luchas feministas, pero tenemos más deuda con las niñas, con las que vienen, con mis hijas, con nuestras hijas. Con esas es la deuda. Porque esto no ha cambiado y ya cambió el mundo, ya cambiaron las necesidades y todavía hay una mentalidad patriarcal, excluyente y de acoso y de burla al hecho de ser mujer. Tatiana, cuando viste las imágenes de las chavas feministas rompiendo cristales, ¿qué sentiste espontáneamente? Tu primer sentimiento. Mi primer sentimiento es qué lástima que tengamos que llegar a esto porque no hemos sido capaces de resolverlo desde otra perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Y me pongo a pensar. No es posible la cantidad de recursos que se le ha dedicado al tema de mujeres. Y lo platico porque ha habido mil movimientos, muchas organizaciones. Tú ves que todo el tema para prevenir la violencia, etcétera, etcétera. Y dices, y las cifras suben. Algo estamos haciendo mal. Y entonces yo me pregunto y me pregunto y me pregunto y me sigo preguntando es ¿dónde está el tino para dar realmente la reversa a esto que sigue sucediendo? Y yo aquí sí me meto al tema de la deuda histórica y voy a pensar un poco en mi abuela. Mi abuela, una mujer que ahorita comentábamos, por ejemplo, veo a Olga Sánchez Cordero y digo, guau, qué mujer de avanzada. Una mujer que nos ha abierto camino a muchísimas otras mujeres para caminar, para avanzar. Pienso en legisladoras que no hace mucho tiempo lograron que los presupuestos tuvieran perspectiva de género. Oye, la cuota, la cuota. Un día amaneció el Congreso paritario, mitad mujeres. Esto no sucedió espontáneamente. No, y se lo debemos a las mujeres que le robamos y le arrancamos el Instituto Nacional de las Mujeres a Fox, pero antes de ellas estuvieron las mujeres del PRD que fueron las primeras que empujaron. Le dieron una cuota dentro de su partido. Entonces... Le dieron, exigieron. Así es. Le exigieron. Pero lo que voy es, fuimos caminando y vamos construyendo. Y para mí, ¿cuál es el tema o la gran deuda? Yo dejo dos deudas en la mesa. Es decir, es cierto, tenemos un asunto de inseguridad, sí, pero no puede ser que el ser mujer te ponga todavía mucho más vulnerable en términos de vida, en términos de poder salir a la calle con libertades y sin temor. Tendríamos que estar alumbrando el camino de las mujeres y cuando lo digo alumbrando, lo quiero hablar desde la luz... Textualmente. Textualmente. ¿Sí? Sí. Vamos a volver a esto de la deuda, pero ¿qué sentiste, San Juan, al momento en que ves en Otimex las primeras imágenes de mujeres rompiendo cristales? Bueno, no solamente rompiendo cristales, también este... Pintarrajeando. Pintarrajeando. A la Ángela. Yo creo que es el cúmulo de años de frustración, ¿no? Es el cúmulo de muchos años de agravios y es el cúmulo también de muchos años de no justicia. ¿Pero qué es? Del acceso, de la falta de acceso a la justicia. ¿Pero qué demonios está haciendo mal la política? Bueno, y la procuración de justicia, particularmente. Si no hay procuración de justicia efectiva, no va a haber un cambio. Es decir, solamente se denuncian el 4% de las violaciones y de ese 4%, solo 1% de ellas verá que se le procesa a su violador. Pero peor aún, de ese 1%, solamente el 0,1% verá a su violador en la cárcel. Y déjame aterrizarlo. ¿Quiénes están fallando? Los jueces, los ministerios públicos, por supuesto. La justicia, la policía. ¿Y la función pública se va a meter en eso, la secretaría? En el ámbito de nuestras facultades estamos completamente volcados. Estamos, repito, no solamente, como decías, en la profesionalización, en la no exclusión de las mujeres de los puestos de alto mando, sino también en el darles confidencialidad para las denuncias que mucho de la corrupción, la otra cara de la corrupción, es la injusticia, de que no hay justicia expedita. Entonces, sí estamos en ello. Yo creo que esos grandes logros, esos grandes objetivos de conquistar justicia para las mujeres y frenar la ola de violencia tan encarnizada que hay en contra del ser mujer, se tiene que construir a partir del reconocimiento de los logros. Y ese es el punto, como dice Tatiana, que necesitamos encontrar, el punto de apoyo de un análisis histórico muy profundo y político de los logros. ¿Y los logros? ¿Dónde avanzamos? Los logros son muy importantes en función de la solidaridad de mujeres. Eso sí lo quiero ver. Es un poco como el asunto de clase, ¿no? Que dicen, no, 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 cuando se une el pueblo, avanza hacia los logros políticos. No se trata de que una clase jale a la otra, sino que se una el pueblo independientemente. Y las mujeres es lo mismo. Termino con esto. Yo sí creo que hay, digamos, una rivalidad política entre mujeres. Todavía. Uf, presentísima, que es producto de patrones patriarcales. Y mientras no concienticemos eso, mientras nos demos zancadillas entre mujeres, bueno, es terrible. Y eso no quiere decir, no viene de que seamos malas las mujeres, sino que así nos educan. ¿Quién es la más bonita? La bailarina más bonita, la niña más bonita. Desde niñas te van educando a competir entre mujeres. Y lo simulado por los hombres también. A los hombres los educan a fútbol, béisbol, equipo. A competir. Cierren filas. Y llegan a ser políticos y cierran filas. En cambio, una mujer se atreve. Y excluyen a las mujeres. Una mujer se atreve a llegar a la Secretaría de Gobernación y todas las zancadillas. Le dicen holguita. A la Secretaría de la Función Pública y todas las zancadillas. A la presidencia de la Cámara de Diputados, de senadores, a la agencia de noticias gubernamentales. No sientas sororidad a ese nivel. Falta una conciencia de la rivalidad entre mujeres como un freno a esta exclusión y a esta injusticia. Yo lo veo de dos cosas aquí. Y sí, no. Porque, otra vez, podría parecer que le ponemos la corresponsabilidad solamente a las mujeres y yo me quiero regresar otra vez a los números, a las denuncias, a las cifras y a los logros. O a los avances para que las mujeres se sientan más seguras a la hora de caminar en buscar esta sororidad de la que nos está hablando aquí la secretaria. Vamos a ver. Los municipios, los estados, porque ahorita lo estamos hablando como que la federación fuera la responsabilidad y le aumentamos la carga a la federación y aumentamos las expectativas de quien nos ve y nos escucha y entonces dicen, no están haciendo. No, a ver. Los ministerios públicos, en los estados, en los municipios, la policía, que es tu primer contacto inmediato cuando tú hablas a pedir ayuda o cuando vas caminando por una calle. O sea, aquí los municipios, aquí los estados de la república, los gobernadores, las gobernadoras, pero las policías estatales y municipales tienen un rol fundamental porque tu inmediato es el municipio. ¿Y está funcionando? Pues en algunos lugares sí, en otros no, porque si no, no tendríamos estos números que tenemos. Hay algunos lugares de la república donde es evidente que se hace, que la denuncia se vuelve. Y cuando digo la denuncia, voy a hablar del estatal porque no quiero poner más carga a lo federal, en donde no le toca llegar porque no es su función todavía. O sea, no le toca. En el estado, ¿qué pasa cuando tú sufres un daño en la calle, cuando te roban, cuando te asaltan, cuando te maltratan? Tú vas y pones la denuncia y la fila, por hablar de Nuevo León, la fila son tres horas de fila. O sea, tres horas para poner una denuncia. Si yo vengo maltratada, si yo vengo violada, si vengo golpeada y me voy a poner tres horas a poner una denuncia, fregado, pues entonces me voy. En la teoría feminista, en más o menos en los años noventas, la teoría cambió radicalmente y declaró, queremos el poder. Este era un rompimiento con el pasado muy grande. Total. Ahora, en México, tenemos la mitad del poder. Y yo cuando oigo hablar a las mujeres políticas, oigo la misma discusión sobre el cambio climático. Está muy grueso y no lo estamos haciendo bien. Pero si no son ustedes tres y otras 20 mujeres que están en los puestos claves federales, este sexenio, no va a suceder. ¿Por qué no está movilizado? ¿Qué se interpone? Este tabú de que las mujeres no deben unirse, sobre todo no en lo político, ¿qué se interpone? ¿Por qué no estamos en una cruzada feminista? Yo sí creo que está. A lo largo de ya no de hoy. Yo sí creo que está. Yo sí la veo. Sí está. La voy a hablar. La voy a hablar en el Congreso. En el Congreso que vimos, desde el momento en que se iban a hacer asignaciones, por lo menos en el grupo parlamentario, para lo que eran las presidencias de las mesas directivas de cada una de las comisiones, se decidió que era por paridad. Y peleamos una por una por paridad. Hubo compañeras y compañeros que estuvieron diciendo una a uno y quedamos en paridad en el grupo. Pero yo me refiero, Tatiana, hacia las mujeres que no están en el poder. Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo bajamos a la calle? ¿Cómo bajamos a la calle? Ahí voy a esta parte otra, ¿no? Tenemos y están en los presupuestos y en todos los programas se dicen hay que jalar esto, a que se ponga un presupuesto con esto, a que se defiendan los derechos y también los programas de salud para el tema de mujeres con los presupuestos y en esto se está educando y se está caminando para poder ir bajando cada vez más y el ejemplo, parecería que no. Pero el hecho de que estemos en esta mesa, tres mujeres, cuatro, porque lo ponemos en la perspectiva, quien permite que estos programas se hacen. Sí, que estemos hablando de esto. Esto abre la lucha a que otras niñas, a que otras mujeres digan yo puedo y me están abriendo el camino. Entonces, si lo estamos haciendo, ¿qué es el problema? Venimos con un rezago de tiempo atrás y sobre todo me vuelvo a regresar. Hay una frustración por temas que no caminaron y que caminan muy lentos y lo pongo otra vez, me vuelvo al tema de la violencia. Si la izquierda no cumple su promesa con las mujeres, entrará en una crisis. Por supuesto, y fracasará. Que es como los neoliberales. La promesa era de la igualdad, no importa si eras hombre o mujer, nunca cumplieron esa promesa y la están pagando. La están pagando. Las mujeres no han votado por los neoliberales. Y totalmente, yo creo que en esta transformación lo han entendido bien los hombres de poder, ¿no? No pueden caminar si no estamos todos juntos, todas también. Los hombres. Sí. ¿Por qué no estamos incorporando a los hombres al feminismo? No, sí, sí incorporamos. Yo creo que necesitamos cómplices y los tenemos. Yo al menos, fundamentalmente, cuando se ha creado ya la unidad de perspectiva de género en la agencia, porque además, uno de los grandes problemas es el tratamiento informativo y noticioso sobre los feminicidios y sobre lo que está pasando con las mujeres, que tiene grandes prejuicios y, por supuesto, fallas. Bueno, en los periódicos siempre te mandan la parte de atrás cuando hablas de mujeres. Lo primero que hacemos, y creo que lo estamos haciendo muchas de nosotros, es atraer a los cómplices, ¿no? No podríamos, en el buen sentido de la palabra, hacer nada si no tenemos un compañero como John Ackerman en su caso. Qué bueno que lo mencionas tú para quitarme a mí el beso. Para que no te critiquen por eso. Qué bueno que lo mencionas tú. Porque yo creo que esos cómplices, esos compañeros de vida son los que nos están también apoyando y estamos juntos en la lucha. Sin ellos no podríamos tenerla. Y los tenemos que incorporar. El problema también es un machismo ya enraizado. Enraizado, ¿verdad? Una misoginia que se percibe cada vez que nosotros tenemos una problemática, salen nuestros propios compañeros a criticarnos. Bueno, y la tradición de que el problema de las mujeres es de las mujeres, no es social. Déjame hacer eco de lo que dice San Juana porque coincido plenamente. El problema no son los hombres, el problema es el patriarcado. Y el patriarcado no son hombres. El patriarcado es una estrategia, una estructura de dominación económica, no es solamente familiar, cultural, es económica. Y la función pública, que era tradicionalmente un ámbito de auditores, abogados, contadores, muy, muy masculina, está llena de feministas, feministas hombres, que no tienen que haberse leído a Simón de Buá o a este... No, tienen una conciencia de que es hora de la inclusión, de la paridad, de la justicia social, que a mí me hace muy feliz trabajar con esos hombres y desde luego con todas las mujeres. Yo tengo una subsecretaria de Peso de Oro, ¿verdad? Buenísima. Con muchos otros titulares de órganos internos de control. Yo tengo la facultad de nombrar a casi 300 titulares de órganos internos de control en todo el país, en toda la administración pública federal. De esos 300, vamos con buen paso, no puedo cantar victoria, pero tenemos casi 182 que son mujeres, definidos con una valoración justa. Porque me preguntabas, ¿qué estás haciendo? Te he dicho, he quitado a tres acosadores sexuales. ¡Guau! Porque no quiero, yo no quiero ver ese discurso amarillista, rojo, de que estamos de veras mal y que la izquierda no va a cumplir. Porque fíjate, es la primera vez que la izquierda está en el poder en este país. Es decir, no nos podemos comparar con los neoliberales que, por cierto, no eran técnicos, eran una bola de políticos y que tenían una mafia, eran muy patriarcales, por cierto, y tenían una mafia de poder y que se vendían con un discurso que no honraron y no respetaron. Nosotros sí estamos honrando nuestro discurso, nuestras convicciones, la izquierda, hombres y mujeres, desde luego, porque somos mujeres forjadas en la lucha en diversas aristas, estamos demostrándolo. Entonces, yo digo que las cimas más altas, los sueños más acariciados, se construyen sin dejar de reconocer los logros, los esfuerzos, a las que murieron quemadas, destrozadas, a las mujeres del norte y del sur. No reconocidas. No reconocidas. Fíjate, eso es algo muy interesante en mi caso. A mí nadie sabe, poca gente sabe que me llamo Eréndira, ¿no? Un hombre purépecha, indígena. Yo siempre reivindico mi origen indígena de Guerrero, de Acapulco. Quiero hablar de mí, que vean la persona, la mujer que soy. Y no, yo siempre soy la titular de la dependencia de la SFP. Hay una invisibilidad de quién soy yo. Soy la esposa de, la hija de, la hermana de... Claro. Y eso es muy feo. Un gobierno de izquierda no estaríamos donde estamos. No, obviamente, no estaríamos hablando de esto. Se nos acabó el tiempo, como era previsible que iba a suceder. Le pido a cada una de ustedes, si quisieran insertar en quién nos está viendo, hombres y mujeres, una idea, ¿cuál sería, Tatiana? Para mí es que piensen que es posible caminar y llegar a donde uno quiere con el solo hecho de tomar la decisión y no importa si eres hombre o mujer. Y si eres mujer, ábrele la puerta a otra mujer. Y si eres hombre, ábrele la puerta a dos mujeres. Y cuando digo abrir la puerta, no lo estoy hablando en términos de modales, ¿no? Lo estoy hablando en términos profundos. Irma. Tenemos que apostar por la sororidad, tenemos que apostar por destruir el patriarcado y tenemos que honrar nuestra historia de luchas. Decir que las transformaciones no son fáciles y para conseguirlas las necesitamos a todas. Que es difícil caminar contra corriente, que va a haber muchos obstáculos, pero que lo podemos lograr entre todos y todas con valor. Muchas gracias por esta plática que no sea la última sobre este tema. Gracias. Gracias a ti. Un gusto enorme compartirla. La mayoría de las revistas o periódicos si escribes sobre mujeres te ponen casi en la página social. Las páginas editoriales están masculinizadas. Tú participaste en la marcha que quemó una estación de policía y rayoneó a la Ángela. Esto sigue pasando, nos siguen matando, nos siguen acosando y sí, es como un momento de catarsis que socialmente digamos era necesario y que los medios lo corrieran yo creo que fue importante. Y esto es lo más importante para nosotros. Gracias.